¿Cómo podemos hacer para humanizar una marca dentro de una estrategia de ventas? ¿Podemos ser humanos y vender? Claro, creo que nada más humano que la venta. Exacto. Estamos todo el tiempo haciendo ventas. La cuestión es, ¿cómo hacemos? Hoy vamos a contar con la presencia de Daniela Vieck, que es una especialista internacional en personal branding y creadora del método You. Es socio y directora de You Brand, que es además fundadora de PB Academy, la primera escuela ejecutiva internacional de personal branding en Brasil. Se define como una evangelizadora de personal branding en el mundo. Así que con mucho gusto le doy la bienvenida ahora sí formal a Daniela Vieck. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo en esta charla y a todas las personas que estarán con nosotros en estos 30 minutos acompañando y compartiendo conocimiento. Así que la primera pregunta que te quería hacer, Daniela, es, digamos, sobre marcas y marcas personales, pero en marcas en general, ¿por qué las personas en internet, en el mundo online, prefieren las marcas más humanizadas? Bueno, este es un buen punto para empezar nuestra charla porque creo que estamos viviendo un momento en que las marcas personales están se profesionalizando mientras las marcas corporativas están se humanizando. Entonces, hay este movimiento, la búsqueda por la autenticidad, por la conectividad verdadera, o sea, por la esencia, los valores, creo que están mucho en punto de atención en este momento que vivimos. Queremos hacer parte de algo mayor que nosotros mismos. Queremos nos conectar con marcas que generen experiencia para nosotros, que generen una propuesta clara de valor. Esto es muy importante, tanto para marcas personales como marcas corporativas. Vivimos en un mundo de mucha información, pero que hay que cambiar las informaciones en conocimiento, hay que cambiar los contactos en conexiones, de conexiones en capital relacional. Entonces, creo que en este momento que vivimos es muy, muy importante percibir la sociedad, el desarrollo, la economía. Hay mercados más competitivos que otros, Brasil es un de estos, por ejemplo, muy competitivo, y que hay que posicionarse y movimentarse comprendiendo la dinámica del mercado, pero que también mirar para afuera, no, más mirar para adentro. Esto es muy, muy importante. Esta humanización tiene que partir de tu esencia, tiene que partir de tu humanidad. Sea una marca corporativa con 200, con 2.000 empleados, no importa. Hay una cuestión que es cultural. Yo quiero estar más cercano de mi público, yo no quiero que ellos se sientan como un número en un banco de datos, y sí como una persona, con un ser que yo conozco, porque simplemente los negocios se hacen entre personas. Por más que tengamos empresas, son entre personas, siempre. Exacto. Uno de mis preferidos de marca personal, Chris Docker, que es un crack en España de marca personal, dice, tiene esa frase, las personas les gusta hacer negocios con otras personas. Y esto lleva muy bien al punto de que las marcas de empresas deben humanizarse justamente para transmitir esta sensación de humanidad, de personas, justamente. Y somos las marcas, las personas que debemos crear y gerenciar, como bien decías, nuestras marcas mucho más profesionalmente. Contabas que en Brasil tienen un gran mercado para esto, y ya que hay mucha audiencia, de mi audiencia, que es de habla hispana, ¿cómo ves en otros mercados la marca personal y la humanización en empresas? Yo creo que también este tema de humanización de las marcas es un contexto, está posicionado en un contexto global, sí. Hablé de Brasil, así como voy a hablar de Estados Unidos, que también es otro mercado competitivo, pero creo que esto no se trata solo de mercados competitivos, sino de comportamiento humano. Las personas están procurando, están en búsqueda, ¿no? Entonces, esto no se restringe, podemos decir así, en mercados competitivos. Más que en todos los mercados, las personas quieren conectarse. Y creo que esto ya se pasa mucho tiempo. El branding trabaja muy bien esto, que es la cuestión de propósito, ¿no? ¿Por qué yo voy a comprar esta marca? ¿Por qué yo voy a seguir en Instagram? ¿Por qué yo voy a me fidelizar a una marca? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene a ver con mis propósitos, con mis valores? Por ejemplo, miramos marcas que tienen, por ejemplo, trabajo infantil, trabajo esclavo. No les gusta, no quiero, no quiero tener parte con esto. Y otras tantas que tienen problemas socioambientales, responsabilidad social, y por así va. Entonces, hay una preocupación de las marcas también generar en verdad. Y esto creo que es global, ¿no? No se trata de un país u otro. Hay storytelling y hay story doing, ¿no? Y en storytelling puedes contar una buena historia de tu marca personal o corporativa o de producto, pero que no puede ser verdad. Cuando hablas de story doing, estás hablando también de la historia que tú vives, que tú haces parte. Entonces, hay una diferencia. No hay como mentir en story doing. En storytelling puedes contar y, bueno, puede ser muy malo si contas una mentira. Entonces, creo que no se trata de verdad de un contexto global esto. Y si tuviéramos que decir los beneficios, me gusta siempre empezar las entrevistas con los beneficios para que la gente se quede. ¿Cuáles serían los beneficios de humanizar una marca? Creo que uno de ellos, uno de los principales, era desarrollar abogados de la marca. Y es que toda marca está en búsqueda también. Porque la fidelidad, la fidelización de una marca, reduce los costos para ella. Hay una profundidad de relacionamiento. Entonces, este beneficio de tener un abogado de la marca, que no necesariamente el abogado sea tu cliente, pero que ello puede traer muchos clientes a ti. Ocurre con nosotros esto. O sea, una persona puede no ser tu cliente, pero que le gusta demasiado tus contenidos, te acompaña. Bueno, puede te recomendar, puede endosar, traer clientes para ti, para una marca. Hacer parte de algo mayor que tu negocio es importante. Un sentimiento, nuevamente, de propósito, de tribo, como hablamos, ¿no? De ser parte de algo que tiene más personas y que da un sentido para ti. Esto es un movimiento. Entonces, creo que las personas no están solo en búsqueda de productos o de servicios. Están en búsqueda de experiencias, de sentido. Entonces, esos son beneficios que puedes tener impacto en resultados financieros de tu negocio, impactos en la favorabilidad de tu marca, o sea, sharp heart, ¿no? Tienes la cuestión de ser una marca lembrada cuando piensan en tu seguimiento, en un producto que ofreces, pero que hay este espacio en el corazón que es más importante también. De que vale ser lembrado, pero que mal lembrado muchas veces. Es decir, sí, hay una conexión emocional. Creo que uno de los beneficios que favorece todo esto es la conexión emocional que tiene. Y que puedes incluso cometer un error en algún momento y tu público te perdona porque miró tu valor y no solo tu precio. Y las personas y negocios y marcas como en todo que están posicionadas solo por precio o solo por este tema que no desarrolla este trabajo de conexión, de generar valor, que no comprendió ainda este tema, puede ser fácilmente cambiada por otro porque se tornó un commodity. Este es un gran desafío para todos. Correcto, sí, exactamente. Hay una frase de otro autor, no recuerdo quién es, que la marca es como un vendedor las 24 horas del tiempo que está vendiendo a favor tuyo, nuestro, digamos, las 24 horas cuando estamos durmiendo. Puede ser una marca que esté en Instagram, en una web, lo que sea, pero siempre está hablando bien de nosotros, de nuestros productos, de nuestros servicios. Así que, ¿cuáles son las características de una marca que conecta bien con las personas? Bueno, primero creo que la marca hoy muy bien, tiene siempre un canal abierto de comunicación con su público. Está siempre a punto de escuchar las cosas buenas, las cosas no tan buenas, ¿no? Y siempre pensando en el proceso de mejoría continua. Me gusta este termo que no se trata de un punto de llegar, así como aprovechar muy bien todo tu camino, ¿no? De experiencia con cliente. Tenemos la experiencia en la web cuando estamos en contacto con una marca en las redes sociales, en los sites, pero que también hay una experiencia cuando entramos en contacto con la persona de otro lado por los canales de comunicación, correo, WhatsApp, redes sociales, nuevamente. Pero hay una experiencia también cuando estamos personalmente con la marca en cuestión, con los empleados de una marca. Percibimos todo punto de contacto, percibimos de verdad la fuerza de la cultura, la fuerza de la promesa de la marca, de la propuesta de la marca. Esto es muy interesante y hay que pensar en esto. Y esta cuestión que se empieza internamente en una empresa, internamente, el plan de comunicación es porque es esencia. Es esencia. Yo quiero estar cercano a mi público, yo quiero ir para desarrollar productos, servicios, soluciones para ellos. Entonces no se trata de poner tu marca en el centro del mundo, es decir, poner tu cliente y hacer con que tu cliente haga parte del desarrollo de las soluciones, el desarrollo de mejoría de la experiencia, porque si el producto es para ellos, hace sentido que ellos hagan parte del proceso, de la construcción del proceso. Entonces estar siempre con un canal abierto para oír, dar feedback es muy importante para que no sea solo informaciones y comunicación, pero que también hay un cuidado que tienes que te posicionar en cuanto marca, tienes que tener una política clara de comunicación, de contacto, porque, bueno, vivimos en la era de exceso de información, entonces cuando envío una mensaje en WhatsApp, si fuera un sábado a 10 horas de la noche, tiene que responder, no, no tiene que responder. Entonces hay la etiqueta en la internet, la netiqueta, esto es muy importante, porque tu público puede esperar, tener una expectativa acerca de ti, de tu interacción, y puedes no atender en este sentido porque no se quedó claro las políticas. Entonces, porque tu negocio va a desarrollar, entonces desarrolla, profesionalice todo eso, pero que mantenga esta comunicación muy clara en todos los puntos, para que no haga ruido y esto impacte la percepción de valor. Porque también cuando hablamos de marca, hablamos de gerenciamiento de percepciones, esto es muy importante. Bien. O sea, marcas y empresas centradas en las personas, ¿cómo podemos hacer para humanizar una marca dentro de una estrategia de ventas? ¿Podemos ser humanos y vender? Claro, creo que nada más humano que la venta. Exacto. Estamos todo el tiempo haciendo ventas. La cuestión es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, no? Hay que percibir la necesidad y no hacer la venta por la venta. Entonces, muchas veces, adoptar en tu estrategia de comunicación, de copyright, de gatillos mentales, todo eso que quien trabaja en el universo digital conoce muy bien, el neuromarketing está ahí. Hay que tener mucho cuidado porque puedes transmitir, incluso con tus fotografías, con tu postura, con todos tus contenidos, puedes transmitir una falsa realidad o una intención solo de hacer la venta por la venta. Y una cuestión es, no hagas venta, quieres ayudar al próximo, deje que la venta ocurra naturalmente. Y esto es interesante porque de verdad estás estableciendo una conexión, estás estableciendo y procurando comprender tu público. Y si tú tienes de verdad la solución para el problema, el producto, el servicio, y más do que eso, si aquella persona que está te procurando no es la persona correcta para tu producto o servicio, que tienes una postura muy clara de decir, mira, no puedo te ayudar en este momento, este producto creo que no es adecuado para ti. Y con esto, con esta postura que te conduca, puedes estar ganando un abogado de la marca. Diferente en otros momentos que puedes, no, tienes que comprar porque los últimos dos días de la oferta y ahora es solo para ti y es la promoción del século, ¿no? Entonces, muchas veces esta comunicación puede perjudicar mucho más la marca do que de verdad no utilizar nada de gatillo, de estas cosas y serás tú. Serás tú y procurar conocer de verdad tu público y generar valor para ello. Entonces, esto es un pensamiento en largo plazo. Cuando pensamos en posicionamiento de una marca, sea personal o corporativa, hay dos momentos muy, muy importantes. Uno es de la claridad interna y te vas a comunicar para tu público el posicionamiento. Mira, estoy aquí para esto, mi propuesta de valor es esta. El segundo momento es el momento de encantamiento que es de verdad cuando tu público, no es cualquier persona, pero que lo público que quieres mira para ti, para tu negocio, producto, servicios, comprende la propuesta de valor, responde a eso. O sea, no tienes más que hacer bargaña, hablamos en bargaña de, no sé, en español sé cómo puedes decir. Es como negociar algo, ¿no? Negociar precios. Se queda constantemente en la negociación de precios porque no miró el valor. Entonces, este segundo momento de reconocimiento por parte de tu público, del posicionamiento, es el momento perfecto. Para eso tienes que trabajar en la constancia también, ¿no? Es otro punto muy importante, es uno de los 6 de la marca personal y que vale también para marca corporativa. La constancia de tus valores, comunicación, el relacionamiento, para que generes confianza. Y sin confianza nadie hace negocio con nadie. Y vamos a ir poniendo una de las preguntas, justo con el tema último que estabas diciendo, Daniela. Lo tenemos a nuestro amigo Gustavo Pagano, el organizador del congreso de marketing online personal. Que justamente nos pone en contacto él, así que si está todavía en línea le mandamos un saludo, le agradecemos. Y él preguntaba cómo tiene que mostrarse, pero hablaba de fotos, cómo tiene que mostrar, como yo le digo dar la cara, ¿no? Pero cómo se tiene que mostrar. No me gusta demasiado hablar de un, dos, tres pasos para el suceso, cosas del tipo, ¿no? Hay que pensar cada caso, eso es muy importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, en este tema, hay un tema de privacidad, hay un tema de mi vida personal, mi vida profesional, qué quiero compartir con mi público, que yo no quiero compartir, que está en mi base de valores, que va a añadir valor para mi comunicación, entonces esto es muy diferente de una persona para otra, de acuerdo con sus objetivos, de acuerdo con su personalidad, mercado, y todo eso. Entonces, para algunas personas, compartir las cuestiones personales, por ejemplo, en sus medias sociales, es tranquilo, ¿no? Buenos días, buenas noches, mira que yo estoy cenando ahora, mira mi perro, y todo más. Hace parte, es natural. Para otras personas, puede ser una invasión de privacidad, miren, miren, es mío, no quiero compartir, hay que respetar, entonces es un caso muy, así que trabajamos en una estrategia mayor de personal branding, que empieza en la descubierta de la marca, entonces para decir, mira, haces esto o aquello, tiene que descubrir la marca, más ingredientes de esta marca personal, ¿no? Pero que una respuesta para esta pregunta puede ser tener una política clara para ti, ¿no? ¿Qué quieres, qué no quieres? ¿Hasta qué punto vas? Mira el benchmarking, ¿no? Cuando hablamos de benchmarking, no solo las mejores prácticas, pero que las peores también. O sea, ¿qué es bueno, qué no es tan bueno? Lo primero es que quieres añadir que te sientas confortable. Esto es muy importante. Por ejemplo, esta humanización no quiere decir de verdad una invasión de privacidad. Hay que tener un poquito de cuidado con esto. Y las fotos, claro, pensar tu marca personal online es muy importante, pero que no, 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 tenga siempre un espacio para también las cosas que ocurren sin pensar. ¿Cómo puedes decir? Todos tus posts tienen que ser todos muy bien planeados, solo las fotos profesionales, ¿no? Deja un espacio también para, para lo, las cosas que pueden ocurrir en tu día, que mira, ahora estoy aquí, mira qué interesante que me ocurrió. Esta verdad conecta mucho. Entonces, por eso que creo que las lives, ahora en este momento de pandemia, las personas haciendo de sus casas y, bueno, muchas, con muchas cosas mostrando sus verdades, es diferente de una imagen solo profesional. Las personas quieren se conectar con la persona, pero que tú tienes que definir cuál es la línea de hasta dónde se va esta conexión con tu individualidad, con tu intimidad. Esto es muy importante y esto varía de cada profesional para cada profesional. Bien, perfecto. Ahí le respondimos entonces la pregunta a Gustavo y, bueno, te aportaste muchísimo, muchísimo más, pero algunos ejemplos de marcas que estén humanizadas. Nos hacía la pregunta Francisco, una de las primeras personas que se conectó. ¿Algún ejemplo que te venga a la mente? Sí, sí. Puedo traer dos ejemplos. Uno de ellos es el banco Nubank. Creo que casi todos conocen Nubank. Es un banco que procuró trabajar muy bien en esta cuestión de relacionamiento con cartas escritas la mano para sus clientes. Es un impacto distinto porque, mira, las instituciones financieras, bueno, muchos procesos de una forma toda sistematizada, con las ropas muy adecuadas. A largo plazo siempre fue esto. Y ahora algunas instituciones están cambiando las ropas también, el visual para, mira, tú como empleado puedes vestir que quieras porque tienes una personalidad. Y esto ya es una, representa una ruptura en el modelo cultural para una institución financiera. Nubank, en mi opinión, es una institución financiera en las nubes que tiene cambiado y creado este pensamiento disruptivo en el relacionamiento y que comprendió muy bien esta cuestión de generar una sorpresa para el cliente, una experiencia distinta con la marca. Hay un otro punto de atención en esto que el cliente, nosotros también somos clientes, podemos ser muchas veces sedentos siempre por nuevas experiencias. Entonces, aquello que en un momento nos sorprendió, en otro momento, bueno, y ahora no tiene más, no tiene más, deseo siempre estarme sorprendiendo con la marca. Entonces, hay un tema que es la promesa y la entrega. Y esto se vale tanto para marcas personales, corporativas, o sea, ¿qué estoy haciendo de promesa para mi público y la entrega? Muchas marcas se concentran en prometer mucho y no se preocupan muchas veces con el básico, las cosas básicas que se esperan, ¿no? Entonces, con esto acaba creando un ruido, una decepción y muchas veces no tiene, hay pérdida de clientes. Otro caso que me llama mucho, mucho atención es el Magazine Luiza de Brasil y hay una persona que es Lu, Lu de Magalú, que es nombre de la inteligencia artificial de Magazine Luiza y que empezó con una persona para ayudar en las compras de e-commerce. Y ahora se cambió la inteligencia artificial con un personaje que se tornó en el Brasil la primera influencer, inteligencia artificial influencer. Conectando con las emociones de las personas, traiendo para su comunicación, sus contenidos, la experiencia humana. Entonces, lo que más me llamó la atención fue que una inteligencia artificial generó influencia y conectividad que muchas marcas personales no generaron. Increíble. Vamos a explicar. Magazine Luiza es un gran almacén en todo Brasil, un almacén, un gran supermercado que vende de todas estas grandes superficies, que venden una gran cantidad de productos electrodomésticos, de todo, de todo, de todo. Y tiene un bot de inteligencia artificial mucho más avanzado, con una figura de una mujer que es Lu, Luisa Lu. Y esa se ha vuelto como una gran influencer de inteligencia artificial, en realidad. Y yo veo mucho las publicidades, yo estoy en Brasil, para quien no lo sabe. Y está haciendo esta campaña sobre, por ejemplo, en contra de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Entonces, empieza a tener voz propia, lo cual tiene que ver con marca. Y es algo súper interesante porque no es una persona, no es ni siquiera la empresa exactamente, porque hay inteligencia artificial, a pesar de que sí es la empresa. Pero es un caso que nunca lo habíamos tocado. Así que, bueno, genial. Tres ejemplos. La verdad que el de Magazine Luiza no se me había ocurrido. Es súper interesante, la verdad. Es para todo un caso de estudio, realmente. Y nos preguntaba una persona acerca de apalancar la marca empresa con el branding personal. ¿Se puede hacer? ¿Cómo te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece negativo? Sí, cuando hablamos en este tema de marca personal y marca de empresa, hay siempre una posición. Yo soy el empleado de esta empresa, yo soy emprendedor, el negocio lleva mi nombre, yo hago parte de una marca corporativa. ¿Cómo se da esa relación? Entonces, esta es una pregunta que ocurre con mucha frecuencia en el proceso de personal branding, que es, bueno, yo tengo un negocio, ¿debe llevar mi nombre o creo otro nombre? Esto es una decisión estratégica. Mira en la expansión del negocio también, mira que puedes trabajar los dos. Trabajas tu marca personal con distintas competencias, con distintas características, y añades fuerza y reputación para la marca corporativa. En tu marca corporativa puedes tener muchas veces socios, puedes tener franquicias, puedes tener una expansión distinta y que no es estratégico tener tu nombre en ella. Puede ser, puede no ser. Entonces, tienes que pensar, hay una situación para cada escenario, cuando quieres trabajar solamente solo, puedes trabajar tu nombre, y hay una cuestión que una empresa puedes cambiar y puedes dejar de existir de un día para otro también, puedes cambiar de nombre, tú no, tú no puedes cambiar de nombre. Entonces, hay que tener un cuidado con esto y siempre es un buen consejo trabajar tu marca personal y tu marca corporativa. Los valores iguales, claro, la preocupación, pero que añade fuerza, añade valor entre ellos. Ahora, hay siempre, nuevamente, que estudiar cada caso para que genere una mejor estrategia. En tu caso, lo mejor es llevar tu nombre. En otro caso, por pensar en la expansión del negocio, el modelo de negocio, es mejor crear un nombre. Entonces, cada caso es un caso. Exactamente. Bueno, ahí está la respuesta entonces para nuestro amigo Miguel de Panamá, que a todo esto estamos saliendo para todos lados, sinceramente. Francisco, vuelvo a preguntar, de todas formas, Francisco, me gustaría saber de dónde eres o sos, y nos pregunta si sobre la estrategia de Magazine y Luisa, si no deshumaniza el tema de que sea un bot quien habla en lugar de humanizar. ¿Cómo eso está medido? ¿Hay algo que sepas al respecto? ¿Cómo sería? Bueno, ahora estamos viviendo en el mundo este proceso de una transformación digital forzada, ¿no? Las empresas que estaban en un tiempo no pensando tanto en esto, están siendo forzadas ahora a pensar en esto. Esta cuestión de inteligencia artificial ya es una verdad, no hay que negar, y eso es una verdad. Ahora, es muy importante y entendemos que cada vez más la experiencia tiene desarrollado procesos de inteligencia artificial mejores. Entonces, cuando vas a hablar con alguna inteligencia artificial de una compañía de vuelos o de telefonía, mira que está cada vez mejor de algún tiempo atrás, a menos que pueda hablar aquí de Brasil. No es posible, y creo que no es un buen consejo, dejar totalmente el atendimiento, la experiencia, en las manos de la tecnología, ¿no? Tienes que tener personas, y esto es muy importante. Pero que para tu crecimiento, llega un momento que no hay cómo, no hay cómo. No puedes estar 24 por 7, o tienes que tener muchas personas trabajando para ti, para todos los puntos. Mira cuántos canales en las redes sociales, sites, whatsapp, todo esto de tu negocio, va cada vez más desarrollando y creciendo. Entonces, tienes que pensar en optimización, en performance, en herramientas, en procesos. Tienes que pensar en todo eso. Entonces, la humanización, puedes tener una persona hablando y tener, y esta persona ser más fría muchas veces que una inteligencia artificial. Entonces, no es porque es un robot, un bot, que va a supervivir la humanización. Muchas veces las personas pierden esta humanización en los negocios. Correcto. Así que, bueno, ahí está la respuesta para nuestro amigo Francisco, que es de Venezuela, pero vive en Perú. Así que nos estamos llegando para todo el mundo realmente. Qué bueno. Me encanta. Exacto. Sí. Bueno, Daniela está con ganas de responder preguntas. La noto con ganas de, creo que es la parte que más le gusta, de, como todos los que damos charlas muchas veces. Así que, si quieren dejar alguna pregunta más, con Daniela Encantado las vamos a, las va a responder ella, obviamente. Y, porque, bueno, básicamente ya estamos en la hora. Mientras que la gente deja sus preguntas, Daniela, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden conocer más de tu trabajo? Bueno, en Google. Claro. En Google, porque puedes hacer una búsqueda en Google con mi nombre y puedes escoger qué canales que quieres me seguir. Hay mucho contenido online, en redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, como hablaste, personalbrandingtv.com.br. Hay muchos videos. Y, claro, hay en mi website, si quieres no perder tiempo también, con muchas búsquedas, puedes acceder mi website que está en un punto de contacto entre nosotros, danielavick.com.br. Es tranquilo, estamos conectados. Genial, genial. Bueno, vamos a ir despidiéndonos porque por ahora no tenemos más preguntas. La gente quedó muy, muy agradecida. No te estaba leyendo esa parte. Así que muchísimas gracias por estar, Daniela. Gracias, gracias a ti. Sí, esto es el resultado de la conexión global, ¿no? El Congreso en Argentina nos conectó y quiero dejar aquí para tu audiencia una dica de este libro, o para acá, El Poder de la Presencia, que es de Amy Cuddy. Es muy bueno también, entonces, para quien desea trabajar con esta cuestión de impacto, de humanización, de presencia, este es un libro que yo recomiendo mucho para pensar, la marca personal. Y también, el tema que hablamos, Brian Kramer, habla de B2B, no, habla de human to human. Hablamos mucho en el mercado, B2B, B2C, pero que habla de human to human, la era humana entre las marcas. Es una recomendación de lectura para quien quiera te aprofundizar un poquito más en el tema. Está bien. Y muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, Daniela. ¡Gracias!